Justamente eso fue. No pude contenerme y casi me desmayo. Estaba Anthony mirándome con sus ojos tan tiernos, la mirada de Styr llena de sapiensidad y se preguntaba, con esa mirada me insinuaba. El sentimiento que tenía él, era un sentimiento de, ¿qué sucede aquí? ¿En dónde estoy? ¿En dónde me encuentro? Fue para mí tan desgarrador ver esa situación. Ahora, voy a contar algo antes de seguir. Pero, tuve muchas noches que no podía dormir pensando en el fallecimiento. Mi familia, mis amigos, sobre todo cuando uno se hace más adulto. Descubre que la vida es solo un instante que tenemos que disfrutar porque es tan fugaz que se va. Se va como el tiempo, tic-tac, tic-tac, aquí y allá. Entonces, siempre he aprendido que uno debe valorar a los amigos y a las personas que conviven con uno. Decir gracias, te quiero, perdón y ya está. Lo demás viene por añadidura y lo demás que sea obra de Dios. Pero, la gente que es verdad es supremamente mala. Yo creo que uno debe depositar esa malvada experiencia en manos de todo creador Dios. Dejarle a él el perdón. Uno perdonar. Pero, hay cosas que hay que dejar en el pasado. Eso hablando de gente que es bastante mala en nuestras vidas. Ahora resulta que no he podido, no puedo, la verdad no puedo. Algo que no se puede olvidar jamás es la muerte. Uno jamás aprende a superar. Olvidar no se puede. Entonces, llevaba varias noches donde tenía pesadillas con Anthony, pesadillas con Steve. Y ahora que veo que están vivos, lo único que puedo sentir en mi corazón por un pequeño instante, no es mi pensamiento total, pero un pequeño instante es el hecho de que ahora que están con vida, me dan la oportunidad de disfrutarlos más. Pero, posponiendo el suceso que en algún momento ha de suceder. O sea, quiero decir que en algún momento todos iremos al mismo lugar. Entonces, bueno, esto es un pequeño receso para mi mente, para mi alma, pero no les voy a negar lo desgarrador que esto puede llegar a ser. Encontrarme a mi familia que es Anthony. Un gran, un gran chico cercano que es Steve. La verdad, es para mí tan fuerte ver esto. Dos personas que he querido tanto y están aquí. Ahora, el tiempo que no pude compartir con ellos, voy a poder compartirlo. Todo lo que no pude invertir en Anthony, porque siempre mantuve escondido como cabeza de la familia Andre. Un artefacto que era construir, aquí estaré para ti, Steve. Que necesitas de mí y te lo daré. Vamos a vivir el tiempo. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Ellos me miraron con sus ojos tan hermosos. Steve no tenía anteojos. No lo necesitaba, pues se había fallecido. Pero, inmediatamente ordené a mi mayordomo George. Mayordomo George, hazme un favor, querido. Tráeme los anteojos de Steve. Tráeme los más finos que encuentres. Sí señor, no me demoró nada. Espérame que no me demoro, por favor. Él estaba un poco. Es que nadie lo podía creer. Era una escena tan increíble, tan deseada. Tantas súplicas al señor todopoderoso que por lo menos alivianara nuestro cargo. Pero, bueno, nos devolvieron nuestros seres queridos de una manera tan impresionante, tan increíble, que el mayordomo salió llorando, buscando los anteojos de Steve. Tan pronto ellos me miraron fijamente a los ojos. Candy estaba a mi lado, eso no lo había contado. Ella había llegado y descubrió el momento preciso cuando ellos dos se sentaron en sus ataúdes. Y nos miraron fijamente. No les voy a negar que Candy sufrió un desmayo. ¡Candy, pequeña! Por favor, señores, por favor, sosténganmela, por favor. Sostengan a Candy. Denle enviento, lo que sea. Agua, agua fría, no sé, lo que sea, por favor, trátenla, ¿sí? Pero Anthony y Steve seguían mirándome. Era una mirada cariñosa, pero era como si no comprendieran lo que estaba sucediendo, ni habla, ni razón. Entonces, los miré a los dos y les dije, Los amo. Nunca les he dicho esto, pero los amo. Yo soy Albert, jefe del clan Andri. El abuelo Williams soy yo. Y los amo con todo mi corazón. Y voy a dar por ustedes la vida si es necesario, pero... Bienvenidos al mundo. ¡Qué extraño suceso, pero quiero que sepan que cuentan conmigo! Me miraban fijamente. Luego la mirada de Steve se tornó misteriosa. Él me miraba bastante extraño. Y empezaba a respirar más profundo cada vez. Lo mismo Anthony. Miraba para todos los lados. Como si fueran entes. Como si fueran juguetes. Como si fuesen robots. No sé cómo expresar lo que sentí en ese momento. Pero si pudieran ponerse en mi lugar. Y vieran ustedes al ser querido. Que creían que no iban a volver a ver. Y lo tenían de frente. Para decirles cuánto los aman. Ellos me miraban a mí. No les voy a negar que también sentí miedo. Y desconfianza. Temía que eso que estaba ocurriendo solamente fuera una reacción del cuerpo. Pero bueno. Al final uno de ellos se atrevió a decir algo. ¿Tú eres Albert? ¿Andy? ¿Eres el abuelo Williams? Preguntó Anthony. Sí, Anthony. Yo soy el abuelo Williams. ¿Esperabas ver a alguien viejo? No, Anthony. Soy yo. Y soy joven. Y tú estás con nosotros. Estoy. Estoy. Sobre un ataúd. Steele. Y tú también. Anthony. Hayas fallecido, Anthony. ¿Por qué? ¿Es que acaso tú también? Pues es que... No. Aquí estoy. Pero no comprendo nada. ¿Y por qué estamos en este lugar? Sáquenme de aquí, por favor. Decía Steele. Sí, sí. Por favor, ayúdenos a salir de aquí. Queremos, no sé, aclarecer nuestras mentes. O sea, qué feo, qué incómodo. La gente ayudó a sacar a Anthony y a Steele de sus ataúdes. Yo solo me quedaba mirando perplejo. Anthony. ¿Puedo mirar algo en ti? ¿Puedo? ¿Me permites acercarme? ¿Puedo tocarte? Le dije a Anthony en ese momento. Sí, claro, señor Albert. Andri. Señor Andri. No, pequeño. Dime... Dime Albert. Nada más. Dime Albert. Bueno, Candy me llama Bert. ¿Candy? ¡Candy! Él se dio cuenta de que Candy estaba desmayada. Candy, ¿qué le pasó a Candy? ¿Qué le pasó a Candy? Tranquilo, pequeño, tranquilo. Calma, calma, calma. Por ahora, ustedes son la prioridad. Ella solo se desmayó por la impresión. Luego... ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué estábamos en un ataúd? Es que no recuerdo nada. Mira, Anthony. Yo quiero que discutamos eso... Despacio, con calma, ¿sí? Es que eso también es difícil para nosotros de... No sé, de entender. La gente nos miraba. Y todo el mundo estaba expectante. Estaban aterrados de aquella escena. Tan impresionante. Styr solamente miraba sus manos. Y empezaba a mirar el techo también. Pensando. Recuerdo que me estaban disparando... Yo estaba en la guerra. Yo estaba... En un avión de combate. Así fue, Styr. Luego nos llegaron con la noticia de que habías fallecido y aquí estás con nosotros. Antony, déjame mirar algo en ti. Por favor. Yo quería descubrir que estos no eran... Ni impostores. Ni gente maquillada. Ni que se trataba de una broma. Porque a mí no me iban a llegar con una broma. Porque si no lo levantaba a pata todo el mundo. A pata y puño iba a romper yo todo. Y mejor Dios, se la iban a ver conmigo. Con William Alvarandri. Así que cuidadito, Dios mío. Si se trataba de una broma, se iban a ver conmigo. Y los reviento a trompadas. Antony, déjame mirar algo. Me acerqué a Antony. Y le revisé el cuello. Tenía la herida, la cicatriz. Parecía que alguien hubiera operado su cuello. Pero, ¿cómo operar una parte tan delicada de la columna vertebral que fue la que se quebró? De verdad, no tiene razón de ser. Si más de una persona ha fallecido por desnocarse. Por partirse partes tan delicadas del cuerpo. Una persona falleció por una patada en la sien que le habían dado. La sien que era al lado de la oreja. O de las patillas que llaman. Y bueno. Palpea a Antony. De hecho, tenía la herida. Bueno, no era herida. Era cicatriz. ¿Puedo tocar, Antony? Yo quería tocar cual. Jesucristo. A sus llagas. Quería palpar si en verdad era real lo que estaba sucediendo. Sí, señor William. Digo, señor Andry. Albert, perdón. Eh, señor Andry, sí. Tranquilo, Antony. Dime Albert. Sí, Albert, señor Albert. Eh, puedes tocarme, tranquilo. Y lo toqué. ¿Te duele, pequeño? No, no, no me duele. Qué raro. Estir, ven. Dime, señor Albert. ¿Puedo tocarte también? O sea, puedes quitarte la ropa. O sea, no me malinterpretes. Solo es parte de lo que necesito, porque yo comprendo cómo fue que fallecieron ustedes. Y ahora que están vivos, quiero comprobar ciertas cosas. Quiero, quiero, quiero poder tener la certeza de que, ¿de qué fue lo que ocurrió? Me tiene impaciente. Me tiene, ¿pueden entenderme? Por favor, por favor. Por favor, por favor, porque eso es muy, muy, muy difícil para todos nosotros asimilarlo. Por favor, por favor. Por favor, Estir. Estir se quitó el traje. Los habían enterrado curiosamente con el traje de escocés, con el kilt. Estir se quitó la ropa. Obviamente quedando en pantalón corto. No olían a nada. Si acaso Anthony dolía a las sus, él olía a las dulce candy. Veo. Date la vuelta, por favor, Estir. Ajá. Tienes las heridas de los disparos en el cuerpo. Tienes el disparo en el corazón. ¿Cómo es que no moriste, Ant? ¿Cómo es que no moriste, Estir? ¿Cómo es que no murió Anthony y no moriste tú? Si esto es un sueño, es el sueño más desagradable. Parte de mis pesadillas y que quiero escapar ahora mismo. Pero si no, es una realidad que también nos causa tormento por no comprender. No comprendemos. Todas sus heridas están cicatrizadas. Sí, señor. ¿Y cómo fue que alguien tomó el veredicto para dar para ti? Habían fallecido. Es que es lo que no me entiendo. Es lo que no entiendo. No sé qué hacer. ¿Y ahora hacia dónde nos dirigimos o...? ¿Y la tía Abuela Elroy? Está bien, Anthony. Ella está bien. ¿Y Archibald? Él... Pues... Él está en África, no te preocupes. Solamente que se fue de paseo con Patty. Y... No malinterprete, Sestir. Se fue con Patty y con Annie porque... Ellos están haciendo... Digamos, una travesía que quise invitarlos a ellos a África. La verdad están en un safari que llamamos. Y yo se los pagué todo. Así que van en buenas manos. Tienen guardaespaldas y todo está bien. Así que pronto verás... A Patty no te preocupes, Sestir. ¿Y Patty... ¿Tiene novia? ¿Tiene alguien más? No, pequeño. ¿Cómo se te ocurre? Eh... Archibald sigue con Annie. Y... Patty... Pues ella en algún momento estuvo a punto de suicidarte por tu ausencia. Pero qué tal si lo hubiera hecho. Ni siquiera el perdón divino hubiera logrado. Pero ahora que te vea... Y que sepa la noticia... Yo creo que no lo ha soportado, pero de todas maneras... Tú le cambiarás la vida. Le darás felicidad y un nuevo renacer. Créeme. Sí, señor. Y tú, Anthony... Ahora que Candy despierte... Sé prudente con ella. Ve despacio. Tienes que ser inteligente. Porque recuerda que asimilar algo como esto... Cuando todos te creamos fallecido... Y todos te hemos rezado... Y orado... Por tantos días... Incluso meses... Y que ahora... Estés vivo... Es tan difícil de comprender. Sí, señor. Y tienes algún plan para nosotros... Creo que... Ustedes irán conmigo a mi mansión, Andri. Y allá haremos una reunión. Y vamos a presentarlos a dialogar. Y también voy a investigar... Qué fue lo que ocurrió con ustedes dos. Porque... No me parece justo... Que alguien hubiera dicho que estaban muertos... Cuando no fue así. Sí, señor. Todos se fueron a casa de... William Albert Andri. El mayordomo... Entró los anteojos para estir... Los más finos y elegantes que encontró en el mercado. Con la última tecnología vanguardista. Y estaban todos esperando... A que Candy despertara. Se llamó a todo el mundo a la reunión. Incluso llamaron a Terrence Granchester. Porque... Todos tenían que enterarse... Que a un Anthony... Y que a un Stigr... Estaban con vida. Cómo negarle eso a los demás. Cómo negarle la realidad. Cómo negar la verdad... O a quien más las necesita. Se convocó una reunión. Y esa reunión... Estará pronto... A suceder.